¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la pista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. ¡Estoy sanado! ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Milagro! 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 ¡Milagro!